Aquí realmente, aparte de que exista un fenómeno temporero, como decimos popularmente, hay una situación que está basada en el calentamiento global, que es el fenómeno del niño y de la niña. ¿Cómo tú identificas como predictor, no en mi caso, como predictor meteorológico, cuál de los dos es? ¿Por qué? Porque esto se da, lo del niño y la niña, por ejemplo, el fenómeno de la niña trae lluvia y trae brisa, porque son unas aguas superficiales que se forman en el Pacífico Tropical Central y también Oriental, entre las costas de Perú, Ecuador y Colombia. Y por eso inciden más en esta área de nosotros, de América, porque somos 35 países, pero también se da en otros sistemas. El niño, esas aguas superficiales, son frías y ventosas, que en la temporada de invierno, cuando hay entornitas invernales, y también, pues, es mucho frío. En este caso, ya los predictores determinan cuál de los dos fenómenos viene, por esas aguas superficiales, si son frías o calientes. Aquí hay días que ha habido temperaturas de 60 grados, luego de venir 48 horas antes del nivel de congelación, que es por debajo de 32. O sea, en 48 horas, una variación de frío a caliente, de 32 grados Fahrenheit, eso es grave, eso es un preludio y un aviso de todo lo que viene a nivel global en catástrofe. Hace tres días le digo a Google, lloverá mañana y pasado en Nueva York. No, despejado. Y al día siguiente lo que aparecieron, 3% de posibilidades. Sí, sí. Y estaba, que tú no podías salir porque hasta los zapatos se inundaban. Óyeme, cinco horas después.